Muy buenas a todos, locos de la nada, y bienvenidos aquí a explicar que si nos hacemos fuertes o no. Es una pregunta bastante recurrente que seguramente os habéis hecho en vuestra puña de la vida. Quizá no, quizá sí, no tengo ni puta idea si os la habéis hecho o no. Pero aquí estamos para responder preguntas, entre comillas. Es una opinión, no es nada más que eso, o una opinión. Entonces, la pregunta del millón que nos hace, ya se casaron que tuvimos un debate algo así parecido, es... ¿Nos obligan a ser fuertes? Pues, yo pienso que seguramente no, One. ¿Cómo nos van a ser fuertes? La gente, ¿nos obligan a ser fuertes? No, plan, solo a lo mejor te encuentras un compañero el cual te acosa, a lo mejor incluso te persigue por la calle, te pega, te insulta, te deja por los vuelos, te hace sentirte mayor inútil. ¿Y cómo va a ser fuerte? ¿A qué tengo razón, Manuel? Pues pienso que no tienes razón, nada de razón, así que vamos a debatirlo, ¿vale? Vale... Aquí venimos a opinar sobre si realmente nos hacen fuertes o no. Y aunque suene el último, era una sucia broma, era una sátira, ¿vale? Hecha por Jessica, ¿vale? Que quizá a algunos le hagan gracia, quizá a otros no, pero bueno. Seguramente, sin embargo, a algunos no les hagan gracia porque a lo mejor nos lo han hecho o quizá porque es un tema bastante sensible. Y es gracioso porque seguramente las personas que te hicieron o te hacen bullying tampoco les gustaría que les derrumbaran, eso seguramente. Es una de las razones por las que el bullying para ellos es para sentirse ellos mejor y superiores ante otros. También está la envidia y simplemente también de ver quién es más fuerte y también porque el mundo nunca ha estado hecho para, entre comillas, angulares, españolas, los débiles. Y luego está los que no lo explican así por palabras, que es por pura diversión o no. Bueno, porque si nos ponemos a analizar en esos momentos esta época de la humanidad, realmente hace falta la supervivencia sabiendo cómo es el mundo. Tener en cuenta que antes se consideraba débil a quien no tenía la eficacia de cazar o de algunas aptitudes cuando éramos nómedos para el mundo. Y digo esto porque estas cosas las hemos dicho yo y Jessica para el blog. Esto está puesto en el blog de Jessica, que es más de Jessica que mío, o sea, está escrito por Jessica. Así que, por si acaso, aclaro esto. Es un blog de Jessica que os dejaré en el enlace en la descripción. Pues, es casi lo mismo. Tienes que sobrevivar todos los días a una forma de cazar, que, entre comillas, que al ir solo al supermercado ten en cuenta que te pueden temar. Que al ir al trabajo tu jefe te puede, en plan, decir que él tiene la razón siempre y que el profesor también lo va a tener. Va a tener siempre la razón, la última palabra y siempre la razón. Y es que sí, nos obligan a ser fuertes, a competir por quién es el mejor, a competir quién es el más fuerte en este caso. No a compartir ni ayudar siquiera. O sea, sí, nos dicen de que colaboremos en clase, de que, oh, el compañero y bla, bla, bla. Pero el que va mejor es el que mejor saca la nota, el que mejor, entre comillas, se comporta, el que mejor estudia, el que más normalmente estudia. Aunque también se respetan a la gente, en plan, que realmente, en plan, va de bullies y va pegando a todo el puto chico que sea más débil y esas cosas. Pero, 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 bueno, eso es en muchos casos. No en todos, a lo mejor, no me quiero precipitar en eso. Y eso, ¿qué es el mundo que hemos creado? Muchas veces nos enseñan a que tienes que, si estás en clase, tienes que ser mejor en ella. Las mejores notas, y a veces que tengas más amigos, últimamente, a veces dan igual las notas. Es más, últimamente, a veces es lo contrario. En mi caso, en mi clase, era casi todo lo contrario. La mayoría de esos casos. Bien, ¿por qué creéis, por qué creen ustedes, por qué creéis vosotros que digo que nos obligan a ser fuertes? E incluso, puedo decir que incluso directamente, pero la mayoría de cuestiones en las que se esconde esta obligación es la indirecta. Le llamamos vida, le llamamos supervivencia, que es el trabajo. Esta es la forma indirecta. La forma en la que es como coger a 10 gladiadores y que tiren de un carreraje que ponga tú. Que tienen todos en diferentes direcciones, pero como no te están tocando, y es generado por el estrés, la ansiedad, y bla, bla, bla. De trabajar, mostrarse el líder, mostrarse el más fuerte. Demostrar que realmente vales, ya no tiene mundos como una jungla. Si te dijera en plan que puedes ser débil, seguramente lo serías, es una buena pregunta. Que lo importante no es lo bueno que seas, sino cómo de bueno eres para sobrevivir. Es lo jodido. Es muy jodido. Luego está la forma directa, a la que de por sí es alguien especial que te toca demasiado, donde no debe ir más a ti, o solo a ti, o a otras personas. Es un ataque más, digamos, directo. Porque antes era el trabajo, la vida, o cómo les han creado a otros, las educaciones que les hayan tomado, y es una consecuencia del mundo de cómo se representa. Pero al fin y al cabo, luego el directo está separado del trabajo, aunque puede estar relacionado. El típico caso sería el bully que te estorba y te pega. Nada más que decir, ¿por qué? Pues no lo sabes. A lo mejor quizás tenga problemas en casa y por liberarlo de alguna forma lo hace contigo. Aunque su acción no es para nada justificable. Pero lo que importa no es el por qué, sino qué haces. Y es algo que tengo que hablar. Y de esos momentos difíciles que toman cierta gente en ciertas situaciones, como el mismo suicidio o su mismo intento, por el hecho de estar triste. En plan, estoy triste, en plan, me están tocando los cojones, ¿para qué voy a vivir si me están tocando los huevos? ¿Para qué voy a vivir? ¿Por qué? Es que la persona no lo soporta. Le han dado por todos los lados. No ve salidas, se siente débil, sin fuerzas, aislado, solitario, marginado y más cosas por el que lo ha hecho esa persona. Entonces toma la decisión de, si no puedo vivir tranquilo, sin que alguien me haga daño, prefiero estar muerto. Es como, ¿os acordáis de lo de los toros? La taurumaquia, cuando decidí hablar del pasado, no tiene futuro. Es algo parecido. Es un pensamiento muy común y ciertamente lógico sería. Se te ocurriría en un caso de que te hayan torturado mentalmente o físicamente. Es que no está lejos de la tortura mental, o sea, la mental no está lejos de una tortura. Incluso a veces es peor porque no requiere de ninguna arma blanca, ni de puños, ni puntos de presión, ni de a veces de taekwondo, judo o cualquier otra cosa. No, sin mi mente de las palabras. Y es que algo en el que puedo decir es que se debería aprender artes marciales. La tortura psicológica, solo se utiliza las palabras. No hace falta nada más que mostrarle unas palabras muy molestas a la persona que es débil, hacerlas sentirse inútil e insultar su inteligencia, aunque te conviertas en un ser primate sin compasión y empatía. Y esa es la cosa, la cosa es destrozar, la cosa es empujar, empujar hacia otros que son débiles. Nos hacen ser fuertes porque el mundo es ya así. Nos lo pintan a veces bonito cuando somos jóvenes, nos lo ocultan los mayores porque somos inocentes. Pero luego cuando llega el momento, en plan no nos sentimos preparados a veces en realidad. Quien piega más fuerte, en plan la realidad, más fuerte que incluso que un dragón. Y es que la realidad muchas veces por eso supera la afición. Y el nombre del GB6, si os digo que como es el mundo, es para no mentiros, es para poneros en una realidad como es. Y ya no así, no es lo mismo que os lo diga a que lo viváis por vosotros mismos. Porque realmente duele más vivirlo por nosotros mismos a que nos lo digan. Incluso, inclusive, tampoco tomen una mala decisión por estas mismas razones por las cuales, digo, no toméis una mala decisión por lo que estés diciendo. Sé que es difícil afectar la realidad, es bastante complicado. Y es que la vida en sí es difícil. Y sí, lo es. Es complicadísima la vida. Por eso os cuento esto. Por eso hago este vídeo. La vida es complicada. Y por eso hay que luchar. Por eso hay que seguir hacia adelante. Por eso hay que ir hasta el final. A que tengáis que luchar por vosotros mismos. Hay que buscarse muchas veces la vida. Y hay que buscarse muchas veces, en plan, tener que hacer algo para seguir luchando. Un motivo, una motivación. Algo por lo que vivir. Algo, ¿vale? Es que el mundo nos obliga a ser fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué nos obligan a ser fuertes? Pues porque el mundo es revivir o morir. Siempre es blanco o negro. Nunca es ambas. No pueden estar las dos en un mismo espacio. Y es lo que parece. Nos obligan a ser fuertes. Porque somos humanos. Somos violentos. Somos de por sí violentos. Y nos gusta ser violentos. A veces. No todos, obviamente. Se le caben excepciones. Se le hay gente que es buena. Se le habrá gente que te encuentres que dices. ¡Oh! ¡Qué maravilla de personas! ¡Qué maravilla de personas! Es que... Y así es el mundo. El mundo está realmente jodido. El mundo hay que sobrevivir. En este mundo hay que sobrevivir. Nada más. Lo siento para los que realmente a lo mejor les suele oír esto. Pero es así. No tengo nada más que decir. Es eso o nada. Y esto lo tenéis justamente hoy. Que es el día 30 de octubre. Así que os veo en el siguiente vídeo. Que será de los Tari. Y hablaremos del suicidio y de la eutanasia en el 2 de noviembre. Que es el debate que tuve. Que está muy relacionado con eso de ser fuerte. Del suicidio y de la eutanasia. Porque muchas veces nos obligan a ser fuertes. Y recordad. Y recordad. Ser fuertes. Mentalmente. Pero no por obligación. Sino porque os lo he dicho. Hay que a veces ser fuertes. Y nos obligan a ser fuertes. Así que. Ser vosotros fuertes por vosotros mismos. No porque os obliguen. Así que. Nada más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y espero que por favor. No os rota mis a mal. Ni me den gb6. Y espero que esto sirva de ayuda. Esto es un blog de Jessica. Os lo dejo en la descripción. El blog. Que es muy interesante. Puedo poner en plan. No se obligan a ser fuertes. Blablabla. Opinión. Bye Jessica. Nada más. Ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.